El personal de la provincia de Popoa tiene un caso por el delito de violación niña-niño y o adolescente, donde la víctima es una menor de 10 años. La misma habría sido captada por una persona desconocida, el cual indica que le regalaría un perrito. Con esa excusa se la lleva a la menor a un lote baldío donde la agrede sexualmente. No conforme con eso se la lleva a su domicilio y la agrede por segunda vez. La menor se retira a su casa y le cuenta a sus familiares lo sucedido, donde los mismos proceden a la prevención del señor de nombre EMM de 19 años de edad, ocupación minero. El mismo se encontraba sobrio, habría pasado en calidad de aprendido al Ministerio Público. ¿Y la menor cuántos años tiene? 10 años de edad. ¿Le encontró en la calle? ¿Le encontró en la puerta de su casa? El mismo, repito, que le habría agredido, le habría captado indicándole que le va a regalar un perrito y le agrede por primera vez en un lote baldío. Queremos que seas parte de un mundo lleno de oportunidades, de una vida con salud, apoyando a tu prójimo, conociendo nuestra cultura, disfrutando nuestra gastronomía y recorriendo hermosos paisajes. Un mundo que te brinde la posibilidad de crear tu propio negocio para emprender con los avances tecnológicos y desempeñarte con legalidad y seguridad en cada paso que des. Un mundo donde el protagonista seas tú y donde nada te detenga para poder triunfar. Universidad Privada de Oruro. Orgullo Orureño.